La idea de que tendremos que soportar temperaturas récord en la capital ha llevado a miles de limeños a comprar artefactos u objetos que sirvan para paliar la sofocante sensación térmica que podría bordear los 40 grados. En el mercado central, exhibidores de ventiladores vacíos muestran que este tipo de productos comienzan a agotarse. Vamos a responder a esto porque se nos ha agotado y por la demanda. En este puesto de la galería La Cochera hay ventiladores de todos los tamaños, modelos y colores, pero se han acabado los de diseño orbital. Los pequeños también creo que se ha terminado. ¿Se ha terminado? Las pequeñas orbitales. ¿Probedor para cuándo le ha dicho que va a tener ya estos ventiladores? Para esta semana recién que viene. Sí, para esta semana para lunes llega. Un equipo de aire acondicionado como este puede costar 900 soles para un espacio de 160 metros cuadrados. Pero sin lugar a dudas, el artefacto más preciado por estos días sigue siendo el bendito ventilador. Nosotros aprovechamos los minutos de esta nota para refrescarnos. ¿Cuánto me cuesta este? 100 soles. ¿Por qué se están llevando tantos ventiladores? Sí, estoy llevando para mi cuarto y para mi sala. ¿El cuarto también? ¿Mucho calor? Sí, hace mucho calor. Si cree que necesita mucho espacio para instalar este tipo de artefactos, se equivoca. Le presentamos al ventilador más pequeño que se carga en su smartphone y cuesta solo 7 soles. La mala noticia es que también se acaba. Este lo puede utilizar también en una PC, la garra, lo pone ahí. ¿No tengo que aprender nada? Solamente conectarlo. Señor, ¿y cuánto me cuesta esta maravilla? Porque en realidad debe ser muy útil. 7 soles. ¿7? Mira, Lucho. O sea, uno ya va llamando. Qué creativo, señor. ¿Y cuántos tiene? Le están saliendo bastante, imagina. Sí, ahora en esta temporada está saliendo bien. Ventiladores. ¿Cuántos tiene usted ya en stock? ¿Ya se le están agotando? Ya se me están agotando. Esta es la larga fila que se ha formado frente a las oficinas de Renier. Y como ven, la mayoría de personas tienen una sombrilla a la mano. Y es que este es uno de los productos que tienen mayor demanda por estos días de calor en el mercado central. Lo he comprado acá, en vista del tremendo sol que hay. Estamos en esta cola desde qué hora y no avanza. He tenido que comprarla. ¿Y creen que han subido los precios de las sombrillas? Uy, ya se pasaron, se pasaron. Ha subido bastante la sombrilla. ¿Cuánto costaban antes y cuánto cuestan ahora? Antes costaban 12 soles, ahorita está 20, 25. Este tiene más salida, cuesta 10 soles, más barato. ¿10 soles? Sí. ¿Y grande o no? A ver. Medianos, así. Ah, sí, tiene su tamañita. Sí. Y protege, ¿no? Sí, protege, tiene UV. También puede optar por un práctico abanico. Aunque sencillos, también se han triplicado sus precios. ¿Ayuda o no? Ah, claro. Claro que ayudas. Ha subido más o menos el 93%. ¿Tanto? Sí. Sí, está un sol. Ya subió tres soles. Si ya compró uno de estos productos, no se arrepentirá. Cenami anunció que probablemente las temperaturas altas que superen los 30 grados los acompañarán hasta el mes de abril. ¡Gracias!